Hola a todos, soy Susan Santos y me gustaría contaros algunas ideas de mi estilo y mi manera de tocarlo. Bueno, antes que nada, como veis, el amplificador que tengo aquí es un Orange, este modelo es en concreto el Tremlord. Ahí me gusta muchísimo porque tengo la opción de utilizarlo a 30 vatios, 15 vatios o incluso menos, con lo cual me parece la verdad que un ampli muy versátil. Otra cosa muy chula es que tiene un trémolo que a mí me encanta y para directo, aunque no lo utilizo en todas las canciones, sí que hay muchas canciones en las que me gusta ese toquecillo tan especial que tiene el trémolo y bueno, luego lo chequeamos un poquito. Y como veis también tengo aquí esto que parece un pedal. Realmente es un amplificador en formato de pedal, que se llama Terror Stamp. A mí me gusta llevarlo en directo e incluso utilizarlo en casa en el estudio, tengo un pequeño home studio y lo suelo utilizar para grabaciones. Y también, como os decía, para directo está genial porque, bueno, entre otras cosas, pues si tenéis, si queréis un poder, utilizarlo de amplificador directamente con una pantalla. O imaginaros el caso, yo lo suelo llevar el amplificador y el Terror Stamp también. Imaginaros el caso que a veces pasa, ¿no? Porque se te estropea el amplificador o cualquier cosa así, pues bueno, incluso con este amplificador, con este pedalito, podréis terminar el concierto. Así que creo que es muy útil y como veis, pues de tamaño, bolsillo. Bueno, el primer tema que quiero, la primera idea que quiero tocaros, es un tema de mi cuarto disco que se llama Dusty Road. Y bueno, pues esta canción, lo que hago es que afino la sexta cuerda en red. A mí me gusta mucho jugar con diferentes afinaciones. Esta es la manera más sencilla. Sí que suelo utilizar, pues en ocasiones, pues afinarla en sol, en red, en diferentes opciones porque me gusta esa gama sonora, teniendo en cuenta, pues que el estilo de música que yo toco en mi proyecto, pues va dentro del rock, country, blues, y son sonidos muy característicos de estos estilos. Bueno, vamos allá. Otra de las cosas a deciros es, me gusta también jugar mucho con el, con lo que sería jugar y dedos, o incluso mezclarlo. No se tenemos listo. ¿Ahora persona? No se tenemos listo. ¡Que se tenemos listo! Tim, truera de las cosas, se tenemos listos queล ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Aquí va otro riff de otra de mis canciones, FIBA que la podéis encontrar en mi nuevo P de la I-67 este es el sonido de trémolo que os decía al principio que me encantaba también me gusta mezclar todos los sonidos así un poco más country mezclados con el rock ¡Gracias! 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 Por eso hace que cada noche, cada concierto sea diferente que haya una magia especial el que la improvisación sea distinta una noche puede ser mejor que otra pero va a hacer que tenga un encanto especial que los músicos también se conecten en el escenario con esos cambios de dinámica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!